y la opinión está enfocada a este tema que también ha causado gran polémica y me estoy refiriendo a la revocación de mandato o ratificación la he puesto como una pregunta ya lo observan como saben pues el próximo 10 de abril ya por ley méxico veremos participar en un ejercicio democrático para votar la continuidad o salida del presidente lópez obrador a este respecto yo he venido emitiendo varios comentarios desde el pasado mes de octubre pues de 2021 y lo he hecho todavía en enero y en febrero bueno pues recientemente difundí mi opinión y análisis en whatsapp y en telegram pero no lo ha hecho hasta este momento a través de youtube y facebook me parece que ya llega el momento pues de emitir una opinión y a esto yo quiero compartir pues lo que pienso con el derecho que tenemos a externar cada quien su opinión bueno pues vamos a emitir un punto de vista basado en análisis y es el siguiente participo o no en el ejercicio del 10 de abril para revocar quitar a lópez obrador de la presidencia de la república se requieren más que buenos deseos lo sé como consultor en comunicación imagen estudioso del marketing político y asesor en campañas diversas por más de 25 años y mi opinión coincide con la de otros importantes especialistas en la materia yo como tú quiero que se largue ya aunque haya quienes no lo crean he sido un opositor a andrés muy vemente desde hace más de 17 años pero admito que debemos analizar la realidad y decidir en consecuencia participar o no en este ejercicio mira esto he venido diciendo desde octubre de 2021 la pregunta clave es cómo hacer para que al menos más de 35 millones 40 millones de personas voten el 10 de abril de 2022 por correrlo si encabeza aún las encuestas de popularidad y la mayoría mayoría de los mexicanos no olvidemos votaron por él y su partido en 2018 yo no voté por él evidentemente revisa los estudios demoscópicos de todas las casas encuestadoras no es una opinión si bien ha caído en las preferencias estas no han sido considerables y para ganar cualquier contienda electoral hoy se necesita básicamente de lo siguiente número uno una oposición pero los partidos pan pri y prd como las organizaciones cívicas y líderes de opinión no participaremos porque vemos allí una trampa dos dinero no lo hay para pagar la propaganda en medios y estructura o sea apoyo humano de promoción del voto dada la ley y disposiciones oficiales del INE número tres propaganda política no existe la oposición no la emitió porque en el instituto nacional electoral se prohibió a los partidos y funcionarios públicos hacer promoción del voto esta es exclusiva del instituto nacional electoral hay sanciones aún hay mexicanos fíjate nada más para que te des cuenta cómo está el asunto aún hay mexicanos que no saben de este ejercicio ni se les ha explicado bien en qué consiste suma la confusión en el tema a y la propaganda del INE en radio televisión y periódicos no es suficiente número cuatro estructura no la hay por la razón del punto anterior o sea no hay personas que salgan a la calle el 10 de abril a movilizar movilizar a los ciudadanos para que vayan a votar eso siempre se hace por los partidos bueno pues no lo hay ahora por parte de la oposición sin embargo la cuarta transformación si tiene y usa número uno funcionarios públicos gobernadores alcaldes y legisladores que apoyan a lópez están realizando campaña abierta a nivel federal y local a favor del pg hasta se les ha ordenado pedir licencia o sea permiso para dejar sus trabajos y promover el voto de su número dos número tres propaganda ya hay espectaculares en las calles del país con la foto de lópez y colores guindas número tres propaganda ya hay espectaculares en las calles del país con la foto de lópez y colores guindas que el INE ha estado retirando por ilegal nadie admite haberla colocado y pagado pero morena y claudia hay estos días un debate en el congreso porque los morenistas exigen que los funcionarios si puedan realizar promoción del ejercicio de la revocación o ratificación pero la oposición se niega a modificar la ley que lo prohíbe está calientito el tema el debate estos días la semana pasada y esta y se van a agarrar con la cubeta por ello van a ver en el congreso número cuatro programas sociales escuchan esto funcionarios públicos están amenazando a la gente para que vote para que vote por ratificar a AMLO de no hacerlo les quitarán esos beneficios sociales es una sucia manipulación desgraciados número cinco lópez obrador ataca al INE todos los días cada vez que puede hoy lo hizo y promueve su imagen todos los días en sus mañaneras de manera sutil y sigue viajando en abierta autopromoción está en campaña política o sea que no lo vemos que está usando todos los recursos espérenme número seis medios de comunicación afines a la 4T Televisa, TV Azteca, Excelsior, La Jornada, 1TV de Carlos Slim entre otros por ejemplo que no cuestionan a este gobierno tienen acuerdos escritos y convenios oficiales de propaganda eso es legal claro que es legal pero están viendo o no conclusión la 4T con AMLO y Morena tienen el poder político mediático electoral y económico suficiente para ganar la ratificación el 10 de abril son todavía una poderosa máquina electoral su proyecto político populista es transeccional quieren quedarse a gobernar los próximos 60 años en México que horror la izquierda internacional moderna y trasnochada apoya a este gobierno ¿vieron lo que Lula, líder moral del populismo latinoamericano, recuerdan? presidente de Brasil dijo hace unas semanas al reunirse con López Obrador vayan a ver lo que dijo prácticamente es todo el apoyo de la izquierda y del foro de Sao Paulo ¿no? el foro Puebla hacia López no lo van a dejar solo el ejercicio de revocación es por ende en mi opinión una simulación parte de su agenda para legitimar legitimar el gobierno narcisista de López quiere ser percibido por la opinión pública nacional como un estadista democrático salvador de México o de la patria sabe que va a ganar su ansiedad y soberbia es lo que lo hace todos los días invitar a votar por él a millones de mexicanos no tiene límite en otras palabras no tenemos manera de competir frente el 10 de abril ante esta amenaza y les digo algo más que no tengo aquí anotado ¿cuándo han visto que un perro suelte un hueso? me aperiodicazo lo suelta luego entonces qué curioso que el que promueve la consulta con gran demencia y ansiedad sea López Morena la 4T todo toda ustedes creen que un presidente yo nunca he visto eso al menos en mi vida como investigador analista consultor nunca he visto que un presidente ponga la cabecita para que le sea cortada o se ponga solito la soga al cuello y se suicide en ninguna parte en otras palabras para los que no acaban acaban de entender obviamente no promovería un ejercicio como este si de antemano no supiera que va a salir victorioso avante del mismo ah pero bueno nuestro enfoque como ciudadanos debe centrarse más bien digo yo en lograr un candidato opositor en 2024 que realmente les gane a las corcholatas de López Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard y recuperemos los congresos federales y locales donde se toman las decisiones del país bueno que cada quien decida con este análisis si desea participar o no el 10 de abril está en su derecho pero eso si se los digo deben considerar esta dura realidad que estoy compartiendo no hacerse vanas ilusiones y tener la visión de que cambiar a México es más que una fecha una votación y un hombre que no se malinterprete yo no quiero la instauración del comunismo en mi país y que los valores de occidente como la familia la vida la libertad religiosa se vean estropeados destruidos por este gobierno en sus tres niveles ejecutivo bueno a nivel federal local municipal y en sus formas de gobierno los poderes de la unión ejecutivo legislativo y judicial yo no lo quiero pero quien quien en su sano juicio digo yo y lo digo con todo respeto se enfrenta ante una máquina como la que acabo de nombrar sin dinero sin propaganda sin estructura por el mero deseo hay quienes me han criticado me han dicho es que no tienes fe perdón este no es un asunto de fe este es un asunto de poner los pies sobre la tierra y para los que hemos estudiado esto y como les dije refiriéndome a especialistas gente más avesada que yo en estos temas de marketing político de experiencia en política sabemos perfectamente bien y por los antecedentes de los números en las elecciones que se necesitan más que buenos deseos para sacar a López entonces no me malinterpreten no es que esto estás inhibiendo el voto sal a votar Jaime es que si no mostramos hazlo hazlo no no vamos hazlo por favor pero como dije al final del mensaje debes entender sobre qué terreno estás pisando y y que pues el resultado que yo te anticipé es la ratificación de López no te provoque una desilusión que te desanime y te lleve a seguir trabajando por México y rescatar esta patria eso es lo que yo no quiero que haya un desencanto y que pues eh empiecen a buscar culpables ¿no? antes de participar de verdad considera esta información y decide ahora a este respecto la conferencia la conferencia del episcopado mexicano emitió un comunicado para dar su punto de vista al respecto a continuación quiero compartirte el texto eh que te invito a que tú leas con atención completo porque yo solamente me voy a centrar en algunos algunos parrafitos por allí si aquí está ya lo tengo en pantalla vamos a compartirlo para que tú puedas ver que pues yo siempre muestro la evidencia o sea yo a mí nadie me dice que que yo estoy engañando que a ver a ver dónde dice que quiero la prueba ¿no? ya sabes no faltan aquellos hermanos así invalentonados que no creen en nada nada lo que uno les dice lo cree bueno pero en fin ahí está 15 de marzo 2022 sobre la revocación del mandato muy brevemente no voy a leer todo el comunicado a todos los miembros de la iglesia en México y a todas las personas de buena voluntad mis queridos hermanos y hermanas los obispos de México les saludamos deseándoles la paz y todo el bien en el Señor Jesús bueno viene una pequeña introducción en el primer parrafito ¿eh? como nos enseña la palabra de Dios el creatismo y la doctrina social de la iglesia reconocemos que todos bautizados a la vez que somos ciudadanos del reino de Dios y peregrinos hacia el cielo somos también integrantes de la comunidad humana y desde la fe aceptamos nuestras obligaciones por el bien común y nuestro derecho deber de participar en la vida política de nuestros pueblos muy bien así el catecismo de la iglesia advierte y viene ahí un párrafo ¿no? pero voy a retomar aquí aquí está en esta ocasión y lo voy a ampliar para que lo puedas tú leer mejor porque la letra está pulguita en esta ocasión las autoridades electorales nos invitan a acudir a las urnas con el fin de realizar un ejercicio inédito de participación ciudadana nos piden manifestar con nuestro voto si deseamos que termine ahora el mandato de nuestro presidente de la república ciudadano Andrés Manuel López Obrador o si por el contrario deseamos que continúe hasta terminar su sexenio en 2024 bueno hay un párrafo de aquí y es justamente el tercero y hasta ahí me voy a quedar en el que te pido que pongas mucha atención porque luego hay hermanitos que o no saben bueno no leen uno dos no saben leer y tres leen mal y se confunden y confunden a otros porque aquí la pregunta que puede subsistir evidentemente se comprende es bueno la iglesia está pidiendo que votemos el 10 de abril o que no votemos la respuesta está en este tercer párrafo lo retomo una vez más ahí te va fíjate bien aquí está siendo la primera vez que se realiza este ejercicio democrático muchos han expresado su opinión sobre la responsabilidad que tenemos y el modo de participar en esta consulta al respecto y aquí viene la parte importante los obispos mexicanos les invitamos a discernir 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 en ambiente de oración delante delante de Dios para que cada uno decida si ha de participar o no y en caso de hacerlo en qué sentido deberá emitir su voto se trata de una decisión de gran responsabilidad busquemos todos lo que más le conviene a México y bueno tú puedes seguir leyendo el mismo documento firmado por Monseñor Gustavo Rodríguez Vega Arzobispo de Yucatán Vicepresidente de la SEM Monseñor Rogelio Cabrera López Arzobispo de Monterrey Presidente de la SEM y Monseñor Ramón Castro Castro Obispo de Cuernavaca Secretario General de la SEM un gran gran pastor bueno por lo tanto como acabas tú de de escuchar el Episcopado Mexicano nos deja todos la libertad de decidir qué hacer si votar o no votar yo me quedo con eso discernir en oración Jaime Duarte ya hizo el ejercicio de discernimiento ya hice mi oración ya me puse a ver qué es lo que más conviene a México y por eso te compartí hace unos momentos mi punto de vista yo te pregunto ahora tú qué decides qué vas a hacer me 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 te